¡Disfrutando en Vá de Nuevo! Siempre te traemos los mejores y creemos en el talento de Esparza. Este 15 de enero, escucha las mejores voces de karaoke y tendremos animación y premios con el gordo regalón desde las 8 de la noche. Inscripción. 2.000 colones por cantante. Realízala en el bar o al 60272200 o al 60353531. Ven a ganarte los 50.000 colones del primer lugar, 30.000 el segundo lugar y 20.000 el tercer lugar. Cinco voces irán a la gran final del Campeonato Nacional de Karaoke 19 de septiembre del 2017 en el Casino Fiesta Bar Pirata La Juela. Premios toda la noche. Público oyente. Va de nuevo. Apoya tu talento. Creemos en tu voz.